Vídeo de la reparación de la puerta del lavavajillas, que la misma se cae. En este caso no está el cable lateral roto, sino que está descolocado, ya que le puse una pieza previsional. Voy a sustituir la pieza. El síntoma sería que la puerta, cuando la tenemos a media abrir, se nos caería. En este caso todavía le queda algo de muelle, pero es el mismo síntoma. El problema estaría o la pieza de plástico de guía del lateral partida, o el cable roto, o el muelle suelto del cable. En este caso, al ser un lavavajillas empotrado, soltaremos los tornillos del frontal lateral, tanto de un lado como del otro lado. Este del vídeo es un modelo Bosch para encastar en mueble. Quitamos la tapa lateral. Y en este caso, ya vemos que se nos ha soltado el cable del muelle, que lleva una pieza en la parte inferior, ya se rompió en una ocasión y le hice una reparación previsional. La misma ha durado los años que ha durado. Ahora se ha vuelto a soltar. Lo que hago es sustituir la pieza por la original. Para quitar la tapa toda del lateral, tan solo lleva un tornillo Torch T20 y el enganche lateral y los dos enganches inferiores. sacamos uno, sacamos el enganche posterior y lo he dicho, los dos inferiores. Veis, ya tenemos la tapa suelta y aquí inicialmente vemos que el muelle está en buenas condiciones, la cuerda no está partida, lo que está suelto es la pieza móvil, la pieza que realicé previsional, mientras se encargaba una pieza ya a la casa. Ahora se consigue soltarla. La misma la verdad que para ser una pieza de fabricación artesanal, previsional, pues ha durado una serie de años, pero ya pues están las últimas. Pues nada, voy a cambiarlo por la pieza original. La pieza original, en este caso el fabricante vende el kit para los dos laterales de lavavajillas, por lo tanto, aunque la otra esté en buen estado, voy a sustituirla también. Y las dos piezas que tenemos, vemos que viene marcada una en verde y la otra en rojo. Tan solo tenemos que mirar la posición, y en este caso, la cuerda nos quedaría pasada por el lado incorrecto, por lo tanto, la roja corresponde al lado derecho y la verde al lado izquierdo, donde estamos ahora. Encastearíamos la pieza, que queda colocada, y ya tan solo es cuestión de colocar la cuerda, que es lo que es un tanto más laborioso. Para colocar la cuerda, la engancharemos en la puerta, y con la ayuda de un restaurillador, y con cuidado, para que no se nos suelte el muelle. Ya está. Primero colocamos la cuerda, tal como habéis visto, y seguidamente, encastaremos el muelle en su posición. Ahí lo tenemos. Probaríamos la puerta, ojo para probarla, o le colocamos la tapa, o sujetamos con la mano, ya que si no, el muelle sale disparado. Comprobamos que la puerta, hace el recorrido adecuadamente, por lo que podemos volver a colocar la tapa. Antes de volver a montar todo el conjunto, he aprovechado para darle un ligero toque de vaselina, o grasa, también nos puede servir, en el eje de la parte superior, donde pivota la puerta, en la parte donde apoya la pieza de plástico, en el lateral de la pieza de plástico, que hemos colocado, en el eje donde la misma pivota, y con eso, suavizaremos ligeramente el movimiento, si la pieza tendiera a moverse, hacia el exterior, o hacia el interior, para que pudiera recolocarse sola. Y ahora ya, solamente falta recolocar la tapa, la tapa de todo el conjunto. y la pieza de plástico, y para que muestre, en todo el conjunto enganchada en la parte inferior y ya lo tenemos listo pues ahora ya para cambiar la pieza del otro lateral pues sencillamente es exactamente igual como hemos hecho este lado espero que os sirva el vídeo de ayuda un saludo para todos el muelle lo hemos podido colocar con la mano pero el último retoque hay que darlo con martillo encastrando el muelle en el hueco y a partir de aquí sí que ya se puede volver a colocar la tapa no 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 no